Las familias que viven en esta parte del barrio Galán, conocida como la Callejuela, vivieron una completa odisea en medio de la fuerte lluvia que azotó el municipio. En varias casas se metió el agua acompañada del lodo y todo, porque las aguas de la parte de arriba caen a esta calle. En tiempo de verano no pasa nada, pero cuando llega el invierno comienza la preocupación. Cada vez que llueve nadie nos colabora, por lo menos no tenemos un alcantarillado, mire que por aquel lado de la casa pasan los tubos, son unos tubos de caneca porque nunca hemos tenido para la alcantarilla, necesitamos meter el alcantarillado por acá, y en primer lugar porque de arriba, de la parte de los sauces, toda esa agua de amiguay y todo eso se recoge ahí y baja por este callejón, y eso es lo que tiene más afectado a esta calle. Cada vez que llueve la historia se repite y solicitan atención para el sector que no cuenta con un sistema de alcantarillado en óptimas condiciones. Esto cada vez que llueve se nos inunda, a mí también se me metió el agua en la casa, me acabó con todo el frente, todo eso se lo llevó el agua. La comunidad no es asociada, no colabora, mire en el caso que nos pasó ayer, así fue el aguacero pasado también, todo eso se llenó de agua. Las casas son inundadas, entonces para ver si nos colaboran con algo, porque la verdad es que no podemos más con esta situación. Los desechos de la parte de arriba terminan por colapsar los tubos de agua y habitantes destacan que hasta zapatos se encuentran en medio de las corrientes de agua que se originan por las lluvias. De arriba baja mucho mugre, todo el mundo tira basura, todo eso baja en zapatos, potes, de todo, y todo eso baja desde la calle, de las bucetas, de arriba, de los auses, toda el agua que se recoge arriba. Piden a los entes encargados fijar su mirada en esta calle que sufre las inclemencias del clima por estos días. Lo peor de todo es que sigue lloviendo y temen que el panorama desolador que se vivió durante el aguacero del lunes se vuelva a repetir.